Nacer Valverde descansó el día de hoy, ¿qué te pasó Nacer? Porque siempre se preguntan, ahí en la página hablemos de fútbol de Boy Fardos ¿Qué pasó con Nacer? ¿Qué pasó? Para que les conté qué es lo que pasó y si estás dispuesto ya para el próximo partido Sí, pues esta semana ya entré con el equipo ayer me concentré con el equipo en un hotel lo previsto era que iba a jugar, pero mostré ciertas dudas al profe entonces él tomó la decisión de no meterme por lo que me quiera asegurar mi futuro y el partido que viene, ya que un mal golpecito me podía fregar porque todavía sentía un rinconcito, por eso el profe decidió guardarme ¿Esa lección fue contra Ferretti? Sí, fue contra Ferretti hace 15 días Ok, entonces todavía tenés descanso esta semana y están entrenando normal Sí, ya estoy con el equipo, ahora estoy entrenando, metiéndole candela para recuperarme al 100% e ir con todo allá a la ciudad de Celí Ok, bueno Malonica está cumpliendo dos años, ¿saben el fútbol? ¿Qué te parece? Perfecto, muy bien, muy bien por ello y para la afición también porque así avisan, modifican cosas y anuncian la afición para que se den cuenta las cosas Felicidades Ok, gracias